La justicia abierta es una obligación que tenemos todas las autoridades, los jueces de acercarnos por supuesto con los ciudadanos. Los jueces hablan a través de las sentencias, pero las sentencias tienen que ser claras, tienen que ser precisas, tienen que ser con un lenguaje que en su momento no sea complicado. La mayoría de los ciudadanos siempre busca la parte final de las sentencias, por consiguiente tenemos que buscar la forma en la cual comunicarlas. No nada más es a través de nuestras sentencias, sino también tenemos que utilizar otros medios como son las infografías. Tenemos también que llevar las sentencias al debate, tenemos que explicar nuestras sentencias, la ciudadanía tiene que conocerlas. Buscamos siempre estar abiertos a los jóvenes, a los niños, estamos estableciendo una serie de mecanismos para poderlos escuchar, para poderlos incluir y lo más importante es abrirnos a la sociedad porque la sociedad es la que nos exige que seamos transparentes, que seamos claros.